No porque había estado enlistado, sino que, pues bueno, tuve la fortuna de servir ahora sí que a mi país Y digo, da una lástima ver cuántos güeyes piensan que traer una playera de fútbol, que traer una bandera Que andar haciendo desmadre, andar alegando es ser patriota Ser patriota va mucho más que eso Según esto de la selección, empedándose, ah, o sea, resulta que nada más cuando hay juego de la selección eres patriota, ¿no? Así es, ¿cuántos desmanes han hecho? A ver, a ver, ¿cuándo agarras y cuándo apoyas a tu pueblo? ¿Cuándo agarras y apoyas a tu vecino? Jamás, señores, ¿qué pasa? Digo, ok, vamos a celebrar la independencia de México, entre comillas Pero por favor, señores, no se alcoholicen, ¿qué es eso que, neta, cada alcohólico que encuentras y cada choque que ves que tú dices ¿Para qué celebramos entonces? Así es, de hecho, aquí en la familia, pues tenemos una, ahora sí, ya conocida tradición familiar Que lo que es lamentada noche libre y lo que es el 15 de septiembre, pues ya muchas veces ya no salimos ¿Por qué? Porque resulta de que, aunque no lo crean, el día de la independencia, Navidad y Año Nuevo es cuando más accidentes hay Más accidentes, más asaltos, es más... Y les tocan a los que no tienen ni pa' de verla Exacto, incluso, pues me ha tocado que, vamos, ya lo dijiste noche libre, ahora sí que ni patrulla, ni nada Y ahora sí que, si hay desmadres, todos hacen justicia por su propia mano, hacen y deshacen Y, pues es algo que la verdad, sinceramente a mí, me da lástima Me da lástima porque, se supone que nosotros somos libres Digamos, nos liberamos de un yugo muy cabrón Pero, pues al final de cuentas, nos quitamos unas cadenas para ponernos otros grilletes, cabrón Así es, señores, por favor, cuídanos a los animalitos ese día Porque la neta, cada bestialidad que me ha tocado ver Y pararlos así en seco, ¿sabes qué cabrón? No hagas eso Está mal con los animalitos, ¿a poco no? Así es, o al transeúte nada más simplemente porque llegan los chavitos fresas Y ahí vamos en carrito y vamos pedos Traen cohetes y se los echan a los pobres indigentes No, deja de eso, dijeros todo era cohetes y ahorita ya, pues por desgracia Son cohetes, pero de los otros Exacto, me ha tocado ver cada cabrón que lo avienta los balazos O deja de eso, chavos que traen sus aciditos Se avientan todas estas más pendejos son Porque se pueden hacer un grave daño Porque madura esté el ácido O por lo que pueda generar Pasando a otro punto Bueno, pues ya nos tocó agarrar y soportar dos, tres cosas Ahí en la hueva, nosotros, en todo lo que es la red A otros amigos de que estamos en pro también Pues, les tenemos la noticia, el nuevo término nivel social, virtual Los Anti-Gelan Heaven Ya por fin se ha ganado su bautizo, cabrones Ahora sí, ¿qué tienen en contra del festival? Si simplemente, si no les gusta, si no es de su agrado Ni compren el boleto, ni vayan, neta que los que vamos a ir Vamos a ir a trabajar Y vamos a ir a pasarnos la chingón poca madre Vayamos como público o vayamos a trabajar Así es, digo, al final de cuentas Ya lo mencionábamos Esto es industria de entretenimiento Tú, ya lo habíamos dicho Sea este festival, sea el otro Como lo dice mi estimado muerto Por el precio de un boleto Esto es lo que estás pagando para ir a ver a Kiss nada más Y vienen grandes, grandes, grandes artistas Sí, pero si quieres ir a ver a Kiss Si vas a ir a ver a Lean Biscuit Si vas a ir a ver a Rob Zombie Pues date una vuelta también Por donde van a estar los escenarios Donde van a estar las mejores bandas nacionales También apoya a las bandas de tu propio pueblo Recuerden, son cuatro escenarios los que van a estar presentes Así que ya saben, pueden irse a cualquiera Si no es donde se ha olvidado Y además ya lo hemos mencionado Ya lo ha estado publicándose en la página del llanto del Nahual No es de que sea dos días Son dos carteles En un solo día En un solo día, ¿por qué? Porque pues no caben todos en el mismo Así es, espacio para meter escenarios y escenarios Y escenarios en el autódromo Pues hay más que suficiente Pero ¿qué es lo que pasa? Que no se pueden meter más ¿Por qué? Porque va a ser un desastre controlado a la gente Así simplemente lo que estamos haciendo Es enseñarle a las autoridades Que los metaleros, que los rockeros Somos responsables Y que nos cuidamos a nosotros mismos Exactamente Y luego pues por ahí No sé si también Vieron por ahí un anuncio De una marca refresquera Que incluso hasta pone a los metaleros Como tal de que Pues no nada más somos La escoria, ¿no? Sino que tenemos bastantes cosas que aportar Así es de que chavos Tanto en eventos grandes Como en chicos Como vas transitando por la calle Pues compórtate Que si la gente te avienta de pestes Que te dice que el otro Mira, tú eres lo que eres Y que la gente Le valga Así es Y un saludo para nuestros queridísimos amigos Y compadritos Los danzantes concheros Que se van a dar cita Aquí en nuestra ciudad de Querétaro El 14 de febrero Ahí en lo que es la Plaza de la Cruz Para danzar por la fiesta de la Santa Cruz De septiembre, carna No de febrero No, si hay una muy grande En febrero El que está de lujo 23 de febrero Si bien me acuerdo No, y es de las fiestas grandes aquí Que por cierto Ahí a todos aquellos concheros Un abrazo Porque esa danza es de De hecho Mucha gente Aunque no se la crea Creen que nada más son Los puros danzantes de aquí No Hay gente de que Por ejemplo Me ha tocado conocer Andando en la danza Que ellos Viven ya en Estados Unidos Viven en Europa Así es Como mi querido compadre Isaac El guitarrista de La Calzada de los Muertos Que vienen hasta acá Simplemente para agarrar Y cumplir con la fiesta Por un solo día Así es Y de hecho Pues ahí Ya luego igual Una o dos fotos Igual en un video Estarán ahí trepados En el llanto del Nahuel No es para que se den un quemón Así es Porque hay mucha gente De que de repente Se le habla de ese tipo de desmadritos Y pues Hay mucho desconocimiento A nivel general No te la creen No saben ni que es un conchero Así es Pues ahí Si tienen la oportunidad De darse vuelta por las librerías Si se encuentran un libro Que escribió un padre Llamado Concheros La otra historia Parte 1 y parte 2 Pues van a saber exactamente De que es de lo que trata Toda la fiesta De pie a pa Y pues es el primer documental Ahora si Tengo el orgullo de decir Que mi padre Fue el que hizo El primer documental Ya bibliográfico Al respecto de la danza Y de hecho Si de hecho Bueno pues tuve la oportunidad De estar leyendo un poquito De eso Y viene muy completo Mis estimados No escuchas Así es de que Si tienen chance Pues ahí busquenlo Así es También por ahí Nos pasó una cosa curiosa Bueno graciosa Más que nada Cuando subimos el flyer De Lynn Biscuit Rob Zombie De Rob Zombie Que subieron Estos del Hell and Heaven Nos contactó Estebo Estebo Es el que estaba En Yacas Y me dice Ok Estuvo muy gracioso El cartel Pero pega ¿Qué pasó? Le respondí Este es el cartel Original Y él ya me dijo Hijos de eso El gobierno La neta La cagón Encerrar esa fecha Así que ya saben El rock es cultura El heavy metal también Así es Pero volvemos A lo mismo Chavos Compórtense Compórtense No le den armas Para que nos sigan reprimiendo Hay gente de fuera De otros países Que me ha preguntado ¿A poco van a hacer Ese festival En México? Así es Creen que iba a ser En Estados Unidos O creen que iba a ser En Brasil No sé O en Del otro lado del globo Pero en cuanto ven De que va a ser en México Se quedan así de maravilla Y dicen Ah Es que nosotros creíamos De que no había Heavy metal en México Ahí ven por qué Diablos a las bandas de México No le saben las puertas Exacto Así es De que apoyen A sus bandas locales Porque igual El día de mañana Puede ser de las grandes Así es Y todas las bandas nacionales Que quieran Alternar O estar dentro De la próxima presentación Del Hell and Heaven No en esta Sino para el próximo año Para el 2015 Que viene cocinándose Muy grueso Pues Traten de contactar Con Light Talent Háganles llegar su material Ellos les deliberan Si entran o no Entran dentro del cartel Así es Y les voy a decir una cosa Van varias bandas De que han estado Mandando su material Y a varias Si les han Hecho caso Les han dado la oportunidad Pero todo Acuérdense Con anticipación Así es Así es Para la mera hora Que pasó Una hora Antes de que empiece El concierto Ahí se me Material Eso se los digo Porque hay mucha gente De que agarra Y dice Y está tirando tierra De otras bandas De las cuales Sinceramente omito El nombre No Y es que no nos juntan Es que como Chinchincados seres Si ni yo Que ando en los medios Sé Hora ellos De que se están Dedicando a esto Tampoco saben Es que simplemente Lo que te hace falta Es tu logística Agarra Date Anotar Simplemente acércate A los organizadores Acércate a los promotores Trata de hacerte publicidad No nada más es en el Facebook Manito Y no nada más es con tu bolita Exacto Todo Bueno mi estimado muerto Ya sabemos como se maneja Ese desmadre con un músico No nada más es Reparte en el escenario Tocar Cantar Hacer tu acto La publicación en Facebook Sabes que Trata a los demás La convivencia con los fans Así de simple Así es Es convivir con la gente Con todos y con cada uno Desde el más rico Hasta el más pobre Y desde el más pobre Hasta el más rico Exactamente Así es señores También recordemos Por favor señores Adopten No compren Que es eso De que están comprando Perros de raza Y al rato nomás Los abandonan por ahí Así es Sinceramente les digo una cosa El domingo que anduve Ahí paseándome Por el centro histórico Con el Inwi Pues si hubo gente De que me lo estaba pidiendo Para cruzarlo Para tener crías Y les voy a ser sincero Aún así La pienso Bueno no se olviden De asistir este viernes 12 de septiembre Va a venir Frozen Remakes Y al Misery En Calle Tornedos Número 6 Estuvo con ustedes Israel Cotocabrea Rafael López Carnell Eric Draco Y David Tapia El Llanto del Nahual Una hora hablando Específicamente sobre rock Para toda la gente De Latinoamérica España Europa Estados Unidos Y todos los lugares Donde llega nuestra señal Hasta la próxima El정이 de la Iglesia Específicamente sobre rock